Desde el próximo lunes 16 de julio y por 30 horas, los conductores profesionales y no profesionales podrán recuperar parte de los puntos perdidos en su licencia. En Ibarra lo podrán hacer en Aneta. El curso tiene una duración de 30 horas. Lo que ellos van a recibir es educación vial, ley de tránsito, psicología aplicada a la conducción y primeros auxilios. Los interesados tendrán que inscribirse previamente pagando un total de 67 dólares con 92 centavos y reuniendo los siguientes requisitos. Que deben haber perdido los puntos en su totalidad, no haber realizado un curso de conducción aquí en la escuela de Aneta. Tiene que presentar una certificación de la Agencia Nacional de Tránsito, uno de haber perdido los puntos y otro de estar al día en el pago de las multas. De acuerdo al reglamento, las 30 horas deberán cumplirse durante 15 días por dos horas diarias. Aneta ya tiene los horarios. Lo que tenemos ahorita previsto para el inicio del día lunes es un horario de 7 de la noche a 9 de la noche. Y también tenemos los cursos de sábado y domingo, que son cuatro horas diarias. Empezamos el día sábado 14. Para el primer curso, el cupo de 25 conductores ya está lleno. La mayoría corresponden a Transportes Andina. Hemos hecho el grupo para que desde el día lunes se presenten para la recuperación de puntos. Es así que hoy voy a entregar el listado que tengo aquí con toda la documentación. Están las carpetas. La recuperación de puntos es un proceso complementario a la recategorización de los conductores del transporte interprovincial. En ese sentido, Óscar García reconoce que las nuevas disposiciones obligan al chofer a ser más cuidadoso al momento de conducir. Tienen que buscar la manera de que sean más conscientes, sean más moderados, que apliquen la ley de tránsito, que actúen con decencia, con educación, con respeto, para que todo les salga bien. Porque prácticamente lo que les está pasando a ellos es que tarde o temprano se van a quedar sin profesión. Es que la recuperación de puntos tiene condiciones. La primera vez solo rescatarán 20 de los 30 iniciales. La segunda y tercera oportunidades solo tendrán 15 puntos. Una cuarta tendrá como consecuencia el retiro de la licencia en forma definitiva. Para aprobar el curso deberán obtener una calificación mínima de 7 puntos. La evaluación del curso consiste en un trabajo en equipo que tiene una puntuación de 2, una prueba práctica de 3 puntos, el estudio de casos en lo que es ley de tránsito 2 puntos y una prueba teórica de 10 puntos. Se va a evaluar sobre 10 puntos. Los registros de la Agencia Nacional de Tránsito determinan que 40.000 choferes entre profesionales y no profesionales han perdido puntos en su licencia. De ellos, alrededor de 9.500 deberán recuperarlos porque perdieron la totalidad. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.